La película de Superman de 1978 dirigida por Richard Donner y protagonizada por Christopher Ripp es considerada una de las mejores adaptaciones cinematográficas de un superhéroe de todos los tiempos. En este video estaremos hablando del proceso que se llevó a cabo para crear esta icónica película. En 1973 los productores Leah y Alexander Salkin adquirieron los derechos para adaptar los cómics de Superman al cine. Ellos contrataron al guionista Mario Puzo, conocido por su trabajo en El Padrino para escribir el guión. Para encontrar al actor perfecto para interpretar a Superman, los productores realizaron un largo proceso de audiciones. Finalmente Christopher Ripp, un joven actor desconocido en ese momento, fue elegido para el papel. Ripp nació el 25 de septiembre de 1952 en Nueva York, Estados Unidos. Fue el segundo hijo de Barbara Pitney y Franklin Ripp. Su padre era un profesor de literatura y su madre una escritora. Desde pequeño Christopher mostró interés en la actuación. A los 9 años comenzó a actuar en obras de teatro en su escuela y más tarde en la Compañía de Teatro Juvenil de Nueva York. Después de graduarse de la escuela secundaria, Ripp estudió en la Universidad de Cornell, donde se especializó en arte dramático. Más tarde, estudió en el Instituto de Arte Dramático Julliart. En 1977, Ripp audicionó para el papel de Superman en la película homónima dirigida por Richard Donner. A pesar de ser un actor relativamente desconocido, Ripp impresionó a Donner con su actuación. El director comentó, Chris tenía una calidad que no podías ignorar. Tenía una presencia en la pantalla que era impresionante. La preproducción comenzó en 1976 y el rodaje en marzo de 1977. Durando un aproximado de nueve meses, las escenas se filmaron en varios lugares, incluyendo Nueva York, California e Italia. Los efectos visuales de la película fueron creados por la empresa de efectos visuales de Direct Meetings, utilizando técnicas innovadoras para crear las escenas de vuelo y los poderes de Superman. Direct Meetings fue un pionero en la industria de los efectos visuales. Conocido por su trabajo innovador en películas como Batman de 1989 y Thunderbirds de 1965, su contribución a la película de Superman fue fundamental para crear la experiencia visual icónica que caracterizaba a la película. Meetings comenzó su carrera en la industria de los efectos visuales en la década de 1960, trabajando en una serie de televisión llamada Thunderbirds. Ahí desarrolló habilidades en la creación de miniaturas y modelos a escala. Para la película de Superman, Meetings fue contratado como supervisor de efectos visuales. Su tarea era crear los efectos visuales que harían que Superman volara, levantara objetos y tuviera otros poderes. Meetings y su equipo desarrollaron varias innovaciones para lograr los efectos visuales deseados. Creando miniaturas detalladas de la ciudad de Metrópolis y otros escenarios para filmar las escenas de vuelo de Superman, sus técnicas de cámara innovadoras, como el movimiento controlado para crear la ilusión de movimiento. Junto con su equipo desarrollaron técnicas de composición para combinar las miniaturas con las escenas filmadas con actores desde ángulos específicos para crear la ilusión del vuelo. La banda sonora de la película fue compuesta por John Williams. Es uno de los compositores más reconocidos de la historia del cine y su trabajo en la película de Superman de 1978 es considerado uno de los más icónicos de su carrera. Cuando Williams se unó al proyecto de Superman, sabía que tenía un reto importante por delante. La película requería una banda sonora que capturara la esencia del personaje y la emoción de la historia. El tema de Superman, también conocido como Superman March, es uno de los temas más reconocidos de la historia del cine. Williams lo creó utilizando una combinación de instrumentos orquestales y corales. Algunos de los temas más emblemáticos incluyen Superman March, Krypton Team, Fortress of Solitude, Lois Lane Theme y una de las canciones que con el tiempo se ha vuelto emblemática pero cuya escena fue eliminada, Can You Read My Mind? Porque ralentizaba el ritmo de la película y rompía el flujo de la narrativa. Y aunque la canción fue eliminada de la película, sí se incluyó en la banda sonora original de 1978 y ha sido incluida en algunas versiones extendidas y ediciones especiales de la película. Ha sido reversionada por varios artistas incluyendo a Mauren McRaven, quien la grabó para la banda sonora original. La película se estrenó el 15 de diciembre de 1978 y fue un éxito instantáneo. Recaudó más de 300 millones de dólares en taquilla y recibió críticas positivas, posicionando a Christopher Reeve como una nueva estrella y dando a conocer al que muchos hoy consideran el mejor Superman de la pantalla grande. La creación de la película de Superman de 1978 fue un proceso largo y complejo, que requirió de la colaboración de un equipo talentoso de profesionales. El resultado fue una película que se convirtió en un clásico instantáneo y que sigue siendo una de las mejores adaptaciones cinematográficas de un superhéroe. Al igual que años antes lo logró en los cómics, Superman la película estableció el estándar para las adaptaciones de superhéroes en el cine. Inspiró a otros directores y productores a crear más películas de este género. Sentó las bases para la creación de franquicias cinematográficas exitosas. Christopher Reeve se convirtió en un sinónimo de Superman y su legado como actor y activista sigue siendo recordado. Su interpretación es considerada una de las mejores de todos los tiempos. Su lucha contra la parálisis y su activismo por la investigación sobre la médula espinal inspiraron a millones de personas. No cabe duda que Superman la película fue un hecho revolucionario. Se convirtió en una de las películas más icónicas de la historia del cine y sobre todo del género de superhéroes. Dándonos a Christopher Reeve como el que muchos han considerado el Superman más icónico de la pantalla grande. A través de los años la película se sigue revisionando y llega a nuevas generaciones. Es una de mis películas favoritas y de las primeras formas que comencé a interactuar con el personaje de Superman. Y ojalá que una próxima adaptación cinematográfica esté a la altura y podamos ver pronto. Ojalá este video haya sido de tu agrado y recuerda que aquí nos gusta platicar acerca de Superman y todo este universo increíble que se ha formado a partir de él. Hasta la próxima.